Saludo, les habla el pastor Héctor Barrero. Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema Asumiendo la Responsabilidad de Padre, calle 492611 Galerías, teléfono 4615919, estudio bíblico miércoles 7 de la noche. Algunos creen que el sufrimiento es siempre por algún pecado personal. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan 16.33 A pesar de que sus discípulos andarían haciendo el bien, iban a experimentar aflicción. Y ciertamente, algunos fueron perseguidos, golpeados, llevados a la cárcel, traicionados por falsos hermanos, y otros fueron asesinados, crucificados o apedreados hasta morir. En 2 Timoteo 3.12, Pablo dice, Ser cristiano significa entrega, sacrificio, rendición, es morir al yo, es morir a la idea de que seremos poderosos e importantes en este mundo. Y si alcanzamos alguna importancia, es mantener la humildad de Cristo, quien lo hace todo posible. El Señor Jesús le dijo a Pablo, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema Asumiendo la Responsabilidad de Padre, calle 492611, Galerías, teléfono 4615919, Estudio Bíblico, miércoles 7 de la noche. Visite nuestra página internet, comuniondegracia.org. Gracias por ver el video.